En este vídeo te explico cómo puedes hacer este post al estilo buscador de Google. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Thais y te doy la bienvenida al canal. Si es la primera vez en ver uno de mis vídeos, te comento que en este canal podrás encontrar tutoriales muy cortitos, pero que van directamente al grano. Cuando ya estemos dentro de la aplicación de Canva, vamos a ir al buscador y aquí vamos a incluir lo que es post de Instagram. Y vamos a seleccionar este. Luego, vamos a trabajar con un diseño en blanco. Y en este caso, si tú no tienes imágenes con las que trabajar o tus propias imágenes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a clicar en este círculo morado que está aquí y vamos a deslizar. Si en caso de que tuvieras tus propias imágenes, simplemente vas a ir a donde dice subidos y allí se te van a subir todas las imágenes que tú hayas importado a Canva. Como en este caso, vamos a trabajar con un ejemplo. Vamos a clicar donde dice fotos. En este apartado vas a poder buscar cualquier tipo de foto que tú desees. Y en este caso vamos a trabajar con las imágenes gratuitas que nos te canva. Aquí en el buscador voy a incluir lo que es la palabra nubes. Y por ejemplo, vamos a trabajar con una gratuita que nos te canva. Vamos a trabajar con esta que es de color morado. Y ahora yo quiero que esta imagen se ajuste a lo que es el tamaño del post original. Lo que vamos a hacer es que ya está seleccionada la imagen. Bien, aquí abajo vamos a deslizar de derecha hacia la izquierda hasta el final y vamos a clicar donde dice más. Aquí vamos a seleccionar este que dice establecer imagen como fondo. Cuando ya tengamos la imagen con la que vamos a trabajar, ahora sí vamos a poder incluir lo que es el buscador. Entonces, para esto vamos a clicar en el círculo morado. Vamos a deslizar y vamos a trabajar con elementos. Aquí vamos a trabajar con el apartado que es líneas y formas. Y aquí vamos a trabajar con este que está aquí. Verás que en este caso es un cuadrado. Nosotros necesitamos que sea un rectángulo con los laterales que sean un poco ovalados. Vamos a ampliar lo que es el formato. Más o menos por aquí. Y lo vamos a incluir en el medio. Como salen estas líneas automáticamente, si tú clicas en el elemento y lo mueves por toda la pantalla, Canva automáticamente te va mostrando todos los márgenes, los bordes, el centro. En este caso, este sería el centro. Y ahora sí, en este caso, yo lo que quiero es que el tono gris más claro lo quiero de color blanco. Aquí Canva te indica que este elemento tiene tres colores distintos. Yo voy a trabajar con el gris más clarito para cambiarlo de color. Vamos a clicar aquí en esta tonalidad porque ese es el que vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar a blanco. Vamos a darle a X y aquí ya vamos a empezar a incluir lo que serían nuestros íconos. Vamos a clicar en el círculo morado. Vamos a ir hacia atrás y aquí vamos a incluir lo que es micrófono Google. Ya está la búsqueda y vamos a trabajar con este que es el gratuito. Vamos a reducir su tamaño. Verás que es negro. Yo lo quiero en color gris. En este caso voy a clicar donde dice color y aquí voy a trabajar con el color gris. Vamos a cerrar. Y ahora para poder ajustar el tamaño lo que vas a hacer es que con dos dedos vas a ampliar el tamaño de la página. Vamos a deslizar este micrófono hacia aquí y lo vamos a incluir un poco aquí. Muy bien. Ahora para volver al tamaño original vuelves a reducir con dos dedos. Y luego vamos a volver a clicar en el círculo y aquí vamos a buscar lo que es lupa Google. Vamos a trabajar con esta que es gratuita y vamos a hacer lo mismo. Clicamos el elemento, vamos a color y vamos a trabajar con el color gris. Ahora vamos a volver a ampliar para poder trabajar con el tamaño de la lupa y lo vamos a situar justo aquí. Y justo así estaría quedando. Luego para poder agregar tu texto lo que vamos a hacer es darle a más. Vamos a ir a texto y aquí vamos a añadir un subtítulo, por ejemplo. Para editarlo, como ya está seleccionado, vamos a ir a editar. Si te ocurre esto, lo único que tienes que hacer es ampliar la imagen. Y aquí vas a incluir el tema que vas a hablar en tu post o una descripción del post. Entonces yo en este caso, como vencer el miedo, por ejemplo. Luego vamos a clicar fuera del cuadro de texto, es decir, aquí por ejemplo en la página vamos a clicar el cuadro de texto. Y aquí lo que voy a hacer es reducir el tamaño de la fuente. Para esto vamos a deslizar hasta donde dice tamaño, está en 44, vamos a reducirlo a 35, más o menos, un poquito menos. Y luego vamos a cerrar. Y así estaría quedando. Un truco para poder tener este mismo buscador en todos tus posts sin tener que hacerlo uno por uno es el siguiente. Suscribiéndote a este canal me estarás apoyando bastante para que este contenido también le pueda llegar a muchísimas más personas. Ahora sí, continuemos. Vamos a ir a este círculo blanco con el cuadrado y el número uno en medio para poder dar a duplicar página. En este caso vamos a trabajar con la segunda página. Y aquí simplemente tienes que hacer lo siguiente. Para cambiar el fondo, clicas en la página, vas a eliminar. Y ya se eliminó ese fondo. Luego si quieres agregar otro, pues sería el mismo procedimiento de fotos. Y aquí vamos a trabajar, por ejemplo, con este rosa. Y lo que vamos a hacer es deslizar hacia la izquierda. Vamos a ir a más, establecer como imagen de fondo. Y así sucesivamente. Cuando ya tengamos nuestras plantillas hechas, lo que vas a hacer es clicar en esta flecha que va hacia arriba. Y aquí nos va a dar la opción que dice descargar. En este caso yo tengo muchas páginas ya diseñadas. Y lo que vas a hacer es, por ejemplo, solo la primera página. Le vas a dar a hecho y le vas a dar a descargar. Si llegaste hasta esta parte del video y te gustan estas plantillas que estás viendo ahora mismo, simplemente lo que tienes que hacer es darle like y dejarme un comentario de Thais, comparte estas plantillas, por favor. Si este video llega al menos a unos 20 likes, voy a estar compartiendo el link en la descripción del video. Si en este video te quedó alguna duda, déjamela abajito en los comentarios que voy a estar muy encantada de poder ayudarte. Suscríbete a este canal para más tutoriales que así me estarías apoyando mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós.